hola 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 de nuevo estamos en combina príncipe h y m con el hemos suicidado y con la huevía una niña pequeña medio gremlin está entrando a h y m me acuerdo de estamos en príncipe porque pone ahí príncipe con h intercalada y con m antes de p príncipe no le pone eso no tiene gracia ninguna no le pone eso no lo pillo sabes cosas normales voy a cantar tom cállate por dios cállate bueno el brazo no 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 la bohemia no puede entrar que si no se rompe todo te vas a enterar tonto sabes ha empezado él eh tengo que llamar a damián te lo estoy diciendo el recordatorio nota 1 debo llamar a damián ay noelia el recordatorio nota 2 debo llamar un día de mierda para un día de esto te aplaste cuando quieras te quedas a la altura de hace 5 años pero por qué te pones a su lado vale ya lo se yo se porque no te pongas a su lado que te pega eres tonto ay aquí vi una tienda que amaba muchísimo no sé dónde está underground se llamaba se la regalé yo además y se parece una mariposa vale ya aquí está tom tom di hola hola así no imagina que eres una ratita hola a lo escribimos ay con mi guante y lleno de salsa y ketchup joder y con mi jugadera lleno de sangre Tom bueno no te puedes llamar Tom Tom ay Tom ni Tom ni Tom ni Tom Tom le llamo yo no no le llames Tom que Tom es mío tú puedes llamarle si quieres Tom hija de puta no que si no no te confundes mi pequeñito mío en fin vamos al casco viejo pregunto no sé no hay un casco nuevo no sé uno en el que te atiendas jaja Tom me río tanto que no puedo parar por cascos seguros sí bueno dejad de estamparme contra toda la gente que vestía la gente está mirando para mí y vale hombre eres una paparazzi pobre señora que te estás grabando mientras habla por teléfono bueno no no y ahora los dos ahí nota 1 primer día con Tom 21 días con Tom ostia primer día eso tendría yo que verlo insufrible no sobreviviría 21 días seguidos con Tom ¿tú o ella? es demasiado cínico ¿tú o ella? los dos descargas los libros yo bueno ¿no haría o te mataría? no pues eso Dios que van es de tocar las pelotas que me toca la musiquita es para conseguir dinero es para conseguir dinero una carta toma ¿eh? ¿quién? la que te escribió la carta de amor qué bonita ah sí 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 lo que pasa es que se cabrió conmigo no te escribió la carta de amor qué bonita no se cabrió conmigo entonces tienes tu novio porque mira tenía un papel se le cayó el suelo lo leía en una notita y ponía me pidió adivina quién me pidió salir no sé qué de Juan ah y ella ah qué bien pero yo ya se lo había escuchado decirlo antes y se cabrió conmigo por leerlo ah vaya qué malo Nelly ¿a dónde estamos yendo? no, no podemos irnos tanto para allá ¿por qué? porque tu madre nos viene a recoger a ¿y me puede llevar a mí? ¿me puede llevar a mí? ¿me puede llevar a mí? ¿a dónde? a aquí mi madre por favor a Plaza América por lo menos pues habla conmigo mira, aquí me pude conmigo comprar las tenis bueno, yo quiero mandar un saludo a mi monosín ¿quién es tu monosín? hola monosín ¿quién es tu monosín? Romero tu cuñado hola Romero no le llames Romero se llama Romero 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 tiene prontas así aunque no tanto como su hermana y no hay tanta mía mira, le vas a enseñar ¿me estás llamando imbécil? no, te estoy llamando retrasado me has llamado ah es diferente ¿te le enseñas este vídeo a tu hermana? ¿te le enseñas este vídeo a tu hermana? ¿y cómo se llama tu hermana? Lucía Lucy Lucy ¿cómo? Tomás Tomás, el emo suicide se ha enfadado ¡pobrecito mío! ¡se está enfadado! una pose emo no sé qué manía hace mire una bohemia y un emo caminando juntos ah porque tengo que aguantar qué pareja más bonita una cosa buena emo love emo love bueno, no, tú no eres emo por eso mismo conmigo valdría contigo no por eso a Tom emo Emma ¿estás enfadado conmigo? ¿y si te doy un abrazo? ¿y si lo dejamos solo que ande? vale, y nosotros nos vamos vale pobreña no, tío a mí no va a perder que yo quiero mucho a Tom que Tom rula y yo también ay Feri está enfadado Tomás Tomás no, no, no me gusta, tengo que venir grávate, voy a seguir yo, eh grávate pero en el hospital, eh me voy a soltar al coño sabes que puedo seguir así así hasta que me canse, sabes y cuesta que me canse no me lias cuando te cases tú montamos una roqueta curadito, eh no me lias ojalá hola David hola David hola David no hola David no, no me grabes tanto no 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 amigo amigo, no bueno pues me estás solicitando a que te grabe así que te voy a grabar bueno, ahora voy a grabar a Tom voy a hacer una confesión mira, una cabeza de oso que emoción que emoción se me salen las lágrimas voy a hacer una confesión sorprenderme es que no te va a gustar vale, si no me gusta hay un mar precioso ahí que te puedo tirar y ahogar entonces mejor me callo mira a Tom mira a Tom mira a Tom que pequeño que es que cosita que más precisas que tiene Tom alguien que se toma un café por la mañana bueno te ganas de discutir tienen algunos tío ya ves que es la niña verdad ya conociéndote a ti no se querido vas a seguir con las manos tu cara Tom, que puedo hacer para que te desempurruñes cualquier cosa si, depende dímelo mira, Noelia te pone ese chico el que está en la moto tiene un casco puesto y me da igual encima de un grosor de aún me duele el brazo brazo emo vale pues que poco vas a durar eh es que estoy viendo es que estoy viendo me cago en la leche que lo voy a hacer en la cara bien pero es que pasa acá que? no tengo clines a mano lo siento se que son modelos yo si, yo tengo una en la mano vale el tío del taxi me ha mirado con una cara muy, muy rara hombre, el cerro de un que cara le quieres que le diga con cara normal cara de respeto si como los sentimos estos del martes vamos como los pille si no me hicimos con los 50 cosas vamos a grabar no 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 es que es una opción Con suerte, ¿sabes? Sí. ¿Por qué tú estás en eso? Sí. ¿Por qué? En el lado, ¿eh? Me hago lo que dices. Sí, tú. Estamos en el castro. ¿Cómo es el castro? Si te hace ilusión, pero queda... Un poco tiempo. ¿Qué es esto? ¿Eh? Crucemos. Ah, crucemos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo tengo a huevo, que quieras. Bueno. Despediros. Con Dios. Tom. Tom sigue enfadado. Noelia, la bohemia, tócate los huevos. No ocupas. Tengo sangre en la boca. ¿Y qué es esto? Y la boca no te daba. Nada más que comentar. Es lo más asqueroso que he visto en mi vida. No. ¿Te has visto al espejo? A la bella. Sí. ¡No voy a matar!